Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Ya hicimos un vídeo sobre esto, pero para los nuevos suscriptores y este vídeo viene mejorado, que vamos a utilizar los ingredientes verdaderamente que son. La otra vez vimos una alternativa, pero ahora vamos a ver. ¿Qué estamos viendo aquí? Humus de lombriz. Humus de lombriz casero que yo hago aquí, en mi casa, en mi pequeña finca. Estoy ampliando. Esto es un producto buenísimo, esto del humus de lombriz. Es muy, muy bueno. Y vamos a mejorarlo aún más. Vamos a hacer un té de humus de lombriz. Ya hemos visto en otros vídeos cómo hacer té de estiércol. Esto lo podemos hacer. Vamos a hacer en este caso de humus de lombriz, que para mí es uno de los mejores productos. Pero lo podemos hacer con compost y también lo podemos hacer con estiércoles compostados. ¿Vale? Con estiércoles frescos no, porque no es lo que queremos. Ahora, si el estiércol está compostado, también sirve con estiércol compostado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a agregar. Vamos a hacer un té de humus, como ya vimos. Bueno, como siempre, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribió a este canal, que da like, que comente y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. También decir que hago consultas personalizadas. Hay un curso de nutrición que lo he creado hace poco. Si alguien quiere, pues me dice vía WhatsApp. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Tengo un curso de nutrición para el cultivo del aguacate. Quien esté interesado, son casi cuatro horas de vídeo con imágenes, con vídeo, donde te explico cómo debes de fertilizar tus árboles de aguacate. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Y también hago consultas personalizadas. Si tienes algún problema o algo en que te pueda ayudar, me hablas por WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Seguimos con el vídeo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estamos viendo, agregando ese humus de lombriz en una camisa. Es una cosa muy fácil y que funciona. Funciona. Háganlo porque esto le va a dar un incremento de esos microorganismos, que son los que ponen disponibles los nutrientes. Los que ponen disponibles, ponen esa tierra con toda esa vida ahí, que hace que cuando pongas un abono, sea el que sea, ya sea natural, ya sea químico, esos microorganismos se comen ese abono. Lo ponen disponible para las plantas. Lo ponen mucho más disponible para las plantas que si tenemos una tierra pobre en estos microorganismos. Entonces esto es muy, muy recomendable. Recordad, lo podemos hacer con humus de lombriz, con compost y con estiércoles. Si están compostados, sea del estiércol o el que sea, lo podemos hacer. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Esto es fácil. Ponemos en un cubo de estos con agua. Agua, importante, agua sin clorar. Agua de lluvia o agua que no tenga cloro. Agua de riego que no utilice cloro. Agua sin cloro. ¿Y qué le vamos a poner para hacer que se reproduzcan aún más esos microorganismos? Melaza. Melaza. La otra vez lo hicimos con azúcar. Si no tenemos melaza, podemos utilizar azúcar moreno de caña. ¿Vale? También nos serviría. Si no conseguimos la melaza, no dejéis de hacerlo. No utilicéis el azúcar. Es que yo saqué un vídeo utilizando el azúcar blanca. El azúcar blanca no es recomendable. Vamos a hablar claro. El azúcar blanca no es recomendable. Y en cualquier sitio, lo mejor es melaza. Aproximadamente un vaso de melaza para este cubo. Un vaso con un vaso de estos de nosotros beber agua. Ya es suficiente. No hace falta agregar más. No hace falta agregar más. La melaza es un producto económico. Más o menos económico. Pero eso. Sé que hay... Que hay sitios donde les... A mí me costó un poco conseguirla. Pero menos mal. Ya tengo la fuente. Ya sé dónde puedo comprar mi melaza. La melaza es un subproducto de la caña. Cuando se va a hacer el azúcar. Esta en concreto no es de caña. Es de remolacha. Pero nos sirve igual. La melaza o es de caña. O es melaza de remolacha. Y esto... Y la melaza también tiene nutrientes. Tiene nutrientes. Tiene... O sea que esto no le va a hacer... Esto no le va a hacer ningún daño a tu tierra. En... Todo lo contrario. Lo digo por el tema de la melaza. Le va a ser bien. Porque va a ayudar a que se reproduzcan los microorganismos. De todas maneras vamos a agregar poco. No estoy diciendo que estemos regando con melaza siempre. Ni que pongamos mucha. Porque así se puede formar un desequilibrio en tu tierra. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Vale? Aunque sean productos naturales. Hay que hacer las cosas bien. ¿Y qué estoy haciendo aquí ahora? Oxigenando el agua. Lo ideal sería tener un aireador de pecera. Yo lo tengo pedido. No me ha llegado. Tenía uno. Se me rompió. Lo tenía solar. Como aquí no tengo electricidad. Lo pedí por internet solar. Estoy esperando a que me llegue. Y a ver. A ver si me llega. Si no. Si tenemos corriente. Lo mismo. Si tenemos electricidad cerca de donde hagamos nosotros esto. Aún más fácil que son más baratos. Esto. Un aireador de estos de pecera. Te cuesta 10 euros. O 15 euros. O depende de donde lo compres. Pero con un aireador de estos. Para hacer. Bueno. Esta cantidad. Si lo quieres que te airee más. Pues un poco más. Pero suelen ser económicos. Y tenemos que estarle dando aire a esta mezcla. Durante aproximadamente. A los 2-3 días ya lo podríamos utilizar. Porque ya se han reproducido bastante los microorganismos. De 2 lo podemos empezar a utilizar a partir del segundo. Del tercer día más bien. A partir del tercer día. El tercero. El cuarto. El quinto. Tampoco aconsejo más dejarlo más de una semana. Por lo que me he estado informando. Porque. Pues esos microorganismos pueden empezar a morir. Y todas estas cosas. Pero. En el tercer. Cuarto. Quinto día. Es cuando tenemos. Más cantidad de microorganismos. En esta agua. Aparte. No solo microorganismos. Aquí estamos también añadiendo nutrientes. Porque el humus de lombriz. Es muy rico en nutrientes. ¿Eh? Muy rico en nutrientes. Es uno de los abonos. Naturales. Que más nutrientes tiene. O sea. Que le estamos añadiendo. Nutrición. Pero lo más importante. Que es lo que a mí más me interesa. Es los microorganismos. Pero tenemos nutrición. Tenemos microorganismos. Ahí estamos viendo otra vez la melaza. Esta en concreto. Es melaza de. No es de caña. Es de remolacha. La remolacha azucarera. Que es una remolacha blanca. Esto es una cosa que cuando se hace. Se va a hacer el azúcar. Pues queda este producto. Y es un producto natural. Es como si fuera una miel. Como si fuera miel de caña. Algo así. Parecido. Huele dulce. Es dulce. Se utiliza hasta para la comida de animales. Y es muy buena para el tema de. En agricultura ecológica. Es una de las cosas que más se usa. Pero eso. Para la reproducción de microorganismos. Añadiendo pocas cantidades de melaza. En tu tierra. Incluso en el agua de riego. Podríamos añadir un poco de melaza. De vez en cuando. Y le vendría bien a tus plantas. La melaza. Acordaros. Es una fuente de energía. Para los micro. No os paséis. No vayáis ahora a estar regando siempre con melaza y melaza. Porque podéis formar un desequilibrio en vuestra tierra. ¿Vale? Pero. Un poco de vez en cuando. Le va a ser beneficioso. Lo más recomendable es hacer estas cosas. ¿Vale? No regar solo con melaza. Lo más recomendable es hacer un aporte de. Porque esto. Más que nada se suele utilizar para esto. Pero si de vez en cuando. Hacéis un riego con un poquito de melaza. Tampoco va a pasar nada. Repito. Es una fuente de microorganismos. Que activan los microorganismos de la tierra. Y aparte de eso. También tiene algunos. También tiene algunos nutrientes. También tiene algunos nutrientes. Os podéis informar. Pero bueno. Lo que vamos. Como no tenemos bomba oxigenadora. Lo que tenemos que hacer es. Lo que estoy haciendo yo. Mínimo tres veces al día. ¿Vale? Para que salga bien. Oxigenar ese aire. Porque estamos haciendo una reproducción de microorganismos aeróbica. Entonces necesitan aire. Necesitan la energía. Que es la melaza. Que sería el azúcar. Si no tenemos melaza. Podemos utilizar azúcar moreno de caña. No utilicéis el azúcar blanca. Lo podemos cambiar por azúcar moreno de caña. También nos serviría que es natural. Y se ha comprobado en microscopio. Que también se reproducen los microorganismos. Con el azúcar moreno de caña. Que ese sí lo podemos encontrar en todos los supermercados. Pero lo más ideal es conseguir la melaza. Y darle aire a esto durante dos o tres días. Y ya lo podemos utilizar. Esto después lo voy a. Podemos incluir en el riego. Mezclado incluso a mitad de esto. Con mitad de agua. Un poco más. Una parte de esto por tres o cuatro de agua. Sería lo ideal. Una parte de esto por tres o cuatro de agua. ¿Vale? Pero yo lo que voy a hacer es. Meterlo en mi mochila. Sulfatadora. Fumigadora. Sulfatadora. Y más que un riego. Como no tengo tanta cantidad. Lo que voy a dejar. Mojar toda la parte de abajo de las raíces. No tanto para que. Que absorba la raíz. Esto. Este. Esto. Sino mojar todo. Para dejar todos esos microorganismos. En la hojarasca. En la hojarasca. Que si hacemos un riego. Con esto no pasa nada. Intentar no hacer un riego. Muy. Muy. Muy largo. Porque si no. Esos microorganismos. Se van a ir a capas muy profundas. Y. Y. Son microorganismos aeróbicos. No queremos tampoco. Porque se van. Se pueden morir. Si llevan esos microorganismos. A capas muy profundas de la tierra. Pues quizás ahí. No. 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 No funcionen tan bien. Entonces. Queremos dejarlo en las primeras capas. Superficiales de la tierra. Si lo haces vía riego. No riegues en abundante agua. Para que no va. Para no lavar. Esto que estamos haciendo. Y si no lo vamos a hacer. Como te estoy explicando. Con una mochila fumigadora. Vas a fumigar. Como si estuviera fumigando. Para las malas hierbas. Con el. Tan odiado. Herbicida. Glifosato. Pues algo así. Pero con un producto natural. Ecológico. Y dándole vida a tu tierra. Y a tus raíces. Fumigar todo. Que se moje bien. Donde están las raíces. De tu árbol de aguacate. Para darle más vida. Y microbiología. A tu suelo. Bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Y un saludo.